Amigos de Deporte Digital, muy buenos días, estamos aquí en el estadio Miguel Alemán Valdés, ya a mis espaldas se está entrenando Emilio Butragueño, estamos a unas horas, el día de mañana jueves se va a estar realizando justamente el partido homenaje al español integrante de aquel equipo subcampeón de la primera división mexicana en la ya lejana temporada 95-96 en donde los toros de Celaya, pues a pesar del empate uno por uno cayeron en la final ante los hidrorayos del Necaxa. Allá podemos ver por supuesto también a varios de los jugadores que también formarán parte de este cuadro de Celaya el día de mañana durante el amistoso, por supuesto entre los que se ubican más fácil José Damaceno Tiba, por supuesto Amarildo también está por ahí, Chava Vaca y otros tantos de los jugadores que formaron parte de este mítico equipo que fue subcampeón de la primera división mexicana. El día de mañana, en unos instantes más también por supuesto estará entrenando el conjunto de los hidrorayos del Necaxa y bueno pues por supuesto para dar pie a lo que será el partido homenaje de Emilio Butragueño el día de mañana.